Muy buenas gente y bienvenidos de vuelta a un nuevo video para el canal El día de hoy estamos en nuestra miniserie de Apex Legends De si vemos tal leyenda, el video termina Y bueno, esto lo estoy grabando posterior al de Revenant Como me lanza la bola y no Y luego viene, ay no, mis compañeros no Bueno, perdimos esa partida Me lleve 6 kills, es que está bien Bueno, ahí vamos a Revenant, uno menos ¿Quién sería bueno? Watson, Caustic Mira, mi main no lo he probado Así que si vemos una lifeline, el video termina Estoy jugando mucho con esta Esta Great Aunque le meten muchos nerfs Ay, perdón Tipo Este se me gusta como quiera Así que Me la llevo Y por favor que no salga una lifeline de mi equipo Ok, una Bangalore, muy bien Bien, 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 bien Great, nosotros No 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 No